¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Paez, soy director general de laboratorio ProLab y quiero dar un agradecimiento muy especial a la marca de Newstetic que siempre nos proporciona productos de calidad. Estoy utilizando en este caso unos dientes muy buenos que la verdad me han funcionado bastante bien, dientes de cuatro capas, estoy hablando desde los dientes de la línea de Steinbeed, dientes muy buenos, dientes que manejan angulaciones de 0, de 20 grados y bueno, la verdad es que nos han funcionado bastante en el laboratorio, son los que nosotros ocupamos aquí y bueno, pues estamos muy agradecidos con la marca por siempre sacar productos de calidad, espero los puedan conocer y se los recomiendo ampliamente.